Lo hablamos días atrás, ¿cómo me voy a aprender una salsa así? Y aquí estamos, Emanuel. ¿Cómo te sientes? Fue todo un reto, pero me siento feliz porque hicimos algo diferente y nos estamos esforzando como por agarrar como que todo este ritmo latino. Pero muy bien. Bien, ¿no? Sí, se nota. Y tomando también, perdón, recogiendo las palabras de los maestros que le pedían a Emanuel que te tomara, ¿no? Que adquiriera una actitud y Francisca, ¿la tomó? Por supuesto, lo hizo. Que se note cuando le agarra la pierna al final, que la agarra bien. Sí. ¿Le pusieron acento a eso, Francisca? Sí, todo el rato. Todo el rato y lo están logrando, sin duda. A ver, amigo mío, Francisca, a esta altura de la competencia, a esta altura de la experiencia vital de Aquí se Baila, ¿qué está significando tu compañera para ti? Ella me inspira mucho porque, aparte de que tiene como unas líneas súper hermosas, tiene como un sabor, que es lo que ustedes comentan. Sí. O sea, y como que yo digo, yo quiero agarrar eso, yo quiero agarrar eso y como que todo esto ella me lo está aportando también. Ay, hermoso.